¿Estamos? Bueno, adivinen quién es el campeón. Benavides. Acá lo tenemos, mirá vos. Un torneo espectacular acá para el amigo Benavides. Primer puesto en categoría C. Seba Radigada, el monstruo. Vamos. Primero y segundo puesto. Vamos a lo importante. Es lo que están esperando los chicos. Los premios. Empezamos por el segundo puesto. La Copa. Siempre medias. El par de anteojos que también es mi. Ahí está. O sea que todo para la chapa. Bien, bien, bien. Ahí le di todos los anteojos para vos, eh. Que la respira todo. Bueno, vamos acá y vamos a poner la propita. Campeón. Maestro. Gracias. La Copa. La remera. Lechillo. La Copa aquí. Levanta el grip. Ah, viste. Pares de media. De MW. Y óptica Rosito. Entrega los anteojos pertinentes. Otro beso. Saludos. Nos ha gustado hoy. Gracias. Y vamos con la foto Muy bien Ya está Perfecto, muy bien